¿Tirole? Uy, tranquilo. Uy, qué gran perro. Tengo miedo que me ha dado una gran mordida, desgraciado. ¿Va, don Pei? ¿Ah? Sí. ¿Qué pasa, don Pei? ¿Ya estuvo...? No. Mire qué. Dímelo. Uy, por Dios. Y esta bendición. Me estaban diciendo... Don Pei. Uy, qué rico. El de Tocilo. ¿En serio? ¿En serio? Con razón uno. ¿Cómo va a rebajar si ustedes lo mantienen bien gordito uno? Aquí esta gente dice, vamos a dieta. Pues, ¿cómo va a estar a dieta uno? Al sol se lo coman. ¿Cómo va a estar a dieta uno con este gran banquete? Sí. Mire, para el cumpleaños de tu chava, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál chava? Una jelly. Ah. Ya va a hacer. Le va a dar una cena romántica. Una noche. No, cena romántica. Ah, ok. Sí, vamos. Sí. ¿Ah? Para tu cumpleaños podemos hacer eso. Ya pasó hasta en abril, pues. Sí. Y ahí en la cárcel estaba yo. No, pero no. En la cárcel lo pasé mi cumpleaños. ¿Pero puede ser que lo celebramos otra vez? Pues, tal vez. ¿Ah? ¿No le dijo el negro un feliz cumpleaños? No. Ya estaba. Mire, fíjate que una mujer de la cárcel me dijo a mí. Mire, muchacho. Ahí le voy a conseguir un pastel. Hasta ahorita ni me llevó nada. ¿No ha llegado ese pastel? Hasta ahorita nada. No ha llegado un pedacito. Agarra mi pedacito ahí. Uy, quiero ver. Uno porque. Este lo voy a llevar. Lleva el viejo porque lo pruebe. Porque los que le llevaron del niño estaban bien salados. No, porque estos no son los mismos. Este es de carne. Este lo voy a llevar. No, este es de carne. No, este es de carne. ¿Y usted no va a comer? Bien, llevo mi pedacito. Ya vengo entonces. Vamos a terminar eso. Que viera que. Que bonito está. Está quedando bien bonito. Porque le estamos poniendo un chingo de piedra. Viera, hombre. Que bonito. Esperate que viene un gran agua. Ellas van a ver todo. Ellas van a lavar. Nadie los va a ver a donde va a ir a quedar. Yo sé, pero fíjese que. Al parecer. Es lo que yo le digo a Camarón. Pero él me dice. Por lo menos hasta ahorita. Me dice. Para que le entre agua limpia. A la sequía. Me dice. Ajá. Mire. Es lo que yo le digo. Es lo que yo le digo. Pero él me dice. Si mañana a la vuelta. Mañana venimos otra vez. Pero no hay problema. Me dice. Yo le digo a estas patas. Mira a ver. Esto si es riquísimo. Echarle limoncito. El chile ahí. Ajá. Nosotros éramos los encargados de verniva. De parte de la sierra. Veníamos 15. Ajá. Y empezábamos a ir. Noviembre. Si. Y empezábamos hasta en enero. Ay Dios. Para allá. Cuéla. Casi tres meses. Pero bueno. Voy a ver cómo va allá. Porque acá ya vamos a terminar. Ya vamos a venir a comer. Ya vamos a comer chicharróncito. Vale. Vale. Este que está aquí. Este grande lo llevo a Camarón. Este grande. Y este que está. Es el mío. Friocito. Enrico. Y ahorita. Andamos por. Por qué andamos aquí. Aquí. Creo que andamos por celebrar el cumpleaños de. De Frankie. Creo pues. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo bien. Ni me acuerdo bien. Porque. Mira aquel gran plaguero que está allá. Quién se distingue cuando es. Gran plaguero. Ajá. Míralo. 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 Qué. Tome. Tome. Aquí está la. La. Enamorada. Míralo. 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 Tome. Tome. Míralo. Qué. Tome. Y esta. La. 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 Cállate. Los. Míralo. no me digas nada por favor te lo voy a decir porque lo tengo aquí no, no me lo digas no andes ofendiendo porque vas para lo mismo pero porque me dices malo porque me dices no es malo ser marranito por eso estas ofendiendo a la gladicilla con eso no, ve que en vez de decirle sirenita le dices marranita o sea no tiene nada malo va no hermano tomar del mío hola Jane que anda haciendo aquí usted paseando no anda viendo a nadie no anda viendo a nadie solo por andar vale miren ya ahí está la playera ya casi termina un poquito más y termina ya comadla muchachos ¿estás tú? ya ir a comernos un chicharrosito papá usted que cree pues yo no sé yo no mira a ver viera paso allá grabando mira ve que rico les voy a dar pero una mordidita porque es el único holo para que los pruebe a cama mordidita mordidita eso que pasa holito como anda ay con el mordito está rico va una mordidita vamos a ver no así yo lo empecé grabando qué pasó ya va a estar o no va a estar pongan el claro pues mire mire comenzó a grabar allá viendo cómo está aquello pero viera qué rico sobre todo y acá ya casi terminaron ¿no? ¿están salados? hola primero están salados es que los primeros me dice de que son los de pellejo en cambio estos son de carnita pero no son muchos jamás como unos como unos 25 a 30 son mira veía todo al lado me traje el teléfono y se lo dejó la chicle mejor lo aseguro y no lo después entonces ya vamos a terminar no 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 que ahí es jajaja el agua no la quería meter jajaja 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 aquí hay aquí hay aquí hay un montón aquí hay un montón de agua jajaja aquí hay un montón para el gordo gordo aquí hay un montón baja atrás jajaja 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 la comida se llaman esa de gas jajaja el agua en todas lasístas el agua y el agua calma es un poco como ¿Quién no toma agua? ¿Quién no toma agua? La cama, la reto, ya ando sequía ¿Ah? No seca el reto, no No, todo agua en el río ¿Pero no seca el reto? La quiero retar a tomar agua Está tomando, eh Sabía, sabía Espera que está tomando, no está tomando No, no está tomando Espere, espere, grabado tiene que ver Ya estuve, ya me falté No, no, no tomó No tomó, a ver El agua que tiene que agarrar, se la tiene que tomar Ah, mira acá Ajá Ajá, ahí está Pero si esta agua es tan rica Mario, el gordo no quiere ver aquí Ah, es el gordo por la panza que tiene Allá anda un montón de bacterias A ver Acá está pegadito Allá anda un montón de boladitas Sin bolo Ajá Jálele, jálele Jálele, jálele Jálele, jálele Jálele, jálele Ya estuvo ¿Quién dijo que no? Don Johnny Don Johnny dijo No, pero yo te voy a retar No, no Si ha tomado agua de aquella, mira De donde está el... Hay un montón de frutas Ahí es donde está el río En hambre Usted es una mujer de experiencia ¿Ya? Obvio Nos vamos a la cabanilla La puchinga de la sanguete Venga Pues sí Vaya, peor todavía Más sucia Esa agua ahí la batea Un montón de burbujas Sácale ¡Vuela! Yo le quiero un pierdo ¡Jajajajaja! Más... Más hondo ¡Ey! Más hondo Tienen aquí a ustedes Vaya y recoge otra piedra ¡Otra piedra se coge! ¿Por qué te manda así tu novio? No tengo novio, yo aquí ¿Y quién? ¿Y el diablo qué es? Yo creo que el izquierdo ¿Dónde está? En el Miseo hay cuatro minutos de la pierna en un gancho Hay una ayuda y retención Hay una ayuda y retención Ahí viene la retención Es un buen trabajo, mamá A comparación de cómo está vaciado todo esto Está verdad Ustedes están tratando Cuando yo pasé aquí no estaba tan hondo Pero mire la mitad casi pasa Está bien hondo Hay un chiste muy fuerte ¿Qué chiste trae? A ver, espérame, espérame ¿Qué chiste? Está peleando el agua y la Gladys Y la Gladys es lo mejor que vi ahora y arriba No te creo Es verdad Grande mierda está jugando la Gladys Va Gladys